Subidas y bajadas, güey. Pues, este, le puede decir la clase obrera, no sé, güey. No, no, no. Los invasores se podría decir, ¿no? De manera más técnica, claro. Ah, sí, 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 ah, los invasores, ¿no, güey? Es que antes el gobierno repartió muchos terrenos por esas áreas, güey. Muchos son invasores y otros son gente que legítimamente sí tiene papeles de ahí, ¿sabes cómo? No, pero yo no me lo he dicho, güey. No, pero yo no me lo he dicho, güey. Una pregunta, perdón por interrumpirte, Javi. Antes de empezar con esto, para ver si estoy bien o estoy mal, ¿estás drogado? ¿Qué es esto? Ah, ok, eso explica todo. Ok, está bien, está bien. Mira, güey, ya tiene un hongo, cállate, cómenselo. ¿Mande? Es que cuando estás bien, 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 la única manera de saber si tú estás bien, 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 bien grifo es el hecho de que hablas de como de política o de como problemas ambientales y no sé qué otra cosa. De si tú no te hiciste dos para cuatro, de dos a cuatro. No, no, te preguntabas, no era para hacerte así como que burla o algo así, pero... No, yo no sé que no, todo bien, pero sí tienes razón, es que me está cambiando intelectual de mí. Simón, no, güey, es que la neta, a mí sí me da mucha lástima la gente, güey, y luego nevó para allá, para lugares, pues, de bajos recursos, güey, como quien dice, güey. O sea, aquí donde yo vivo no es como de muy altos recursos, güey, pero pues, no sé, güey, al menos las casas son de cemento, todas, güey. No, güey, no, de hecho es que allá, o sea, sí hay en el Mariano, pero también sé que hay casas, güey, no mames, güey. El otro día, por ejemplo, fui al Murúa, y es un lugar medio parecido que ese, güey. Y la neta, había muchas casas bonitas y hasta había casas que se ven bien placosas, pero no mames, muchas cosas cambiaban en el patio del vecino, güey. Pinche canto bien perro y el de al lado, no mames. Acá apenas, apenas sosteniéndose, güey, así por así decirlo, de la manera más modesta, de humilde y amable, o sea. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te salvó el poste! ¡Ah! ¡Que se vaya por la borda! ¡Por la borda! ¡Por la borda! ¡Por la borda! ¡Inca tu madre! ¡Por la borda! ¡Ah! ¡Se cayó! ¿Te caíste? ¡Sí, güey! ¡Oh, fó, fó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa mamá! ¡Ya lo sabía! ¡Ya lo sabía que el pinche Ragnar hizo trampa ahí, masivo! ¡Ah! ¡No me puedo acercar, güey! ¡Me intento acercar y me aviento para atrás, güey! A ver, voy a ir agachado. ¡Hijo de perra! ¡Por acá, Javi! ¡Ah! ¡No me puedes dar mientras estoy caído! ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? ¡Te torcí! ¡No! Se volvió a caer Se volvió a caer Se volvió a caer Tarde un putero en llegar Ya vente al Javi y soy el rey de lo montaño Voy tras de ti negro ¿Ya se bajaron? Pinche madre Me alcanzaste la diversión tío Sí wey, caí wey Y nomás llegué a saludar e irme otra vez wey Oiga, ¿ya se dieron cuenta? ¿Ya se dieron cuenta que estamos en cuarto lugar? A la verga Es cierto wey No hemos hecho nada Más que están pendejeando wey No traigo nada pa' mis armas Necesito un Extended Energy Mac Yo donde me tope uno Ahorita nomás lo voy a rafallar con mi Con mi ráfaga dorada Y mi R99 dorada Arres todo Debimos haber ido al lugar tóxico de armas Oigan, lo que sigue es que irnos de aquí wey Porque... ¿Viene el ring? No, ahí está todo dentro No, es que se va a abrir el negativo Vamos a tener que rodear wey Tenemos que apoderarnos porque llegan 59 segundos No, no te agüiten Es que si me agüita wey porque no me quiero quedar afuera Oh mira, alguien tiene una granada A lo mejor aquí hay cosas para complementar los tesoros No, no, es que no, no No, 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 es que no Me acabo de desperdiciar con un Pairpress ¿Cuántas veces te dije llorando? No, 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 no Encontré... Mira, aquí hay un chingo de heavy amor Ni me eches mentira ¿Y si te las echo qué wey? ¿Si te las echo qué? ¿Y si te los echo en la cara qué? Pero ya no me la sé, ya me se me olvidó Espera, ¿qué mira querías tú, güey? Necesito un turbocharger ¿El turbocharger? Nomás lo puedes conseguir en la esta Ay, güey, por eso les dije, tenemos que rodear, güey Ahí está el jump tower Mi mamá no me deja rodear Este, a la madre, sí, güey, tenemos que aventarnos ya, güey A la verga, se cierran, putiza, güey, nos va a bajar un putero Simón, güey, nos va a trozar Para allá, para allá, para allá Verga, güey, nos va a agarrar un puto círculo bien sabroso, güey Hay que atravesarlo, güey, tenemos un chingo de escudos, tenemos dos por chompa, güey Escudos de calor, güey Va a bajar un nano y la mitad del otro Ah, cabrón, ¿cómo está eso? Abriendo un escudo, güey Aguanta, 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 aguanta Todavía podemos, todavía podemos Si se puede, si se puede, si se puede Acá hay un team, acá hay un team Acá hay un team, aguas con el team Si quema, no quema, güey Ahí está, metense, metense, metense Hay un team ahí, hay un team ahí curándose, hay un team ahí curándose ¿Avienta tu sonar, güey? Tengo aquí el tótem Está por ahí, está por ahí Está ahí, está ahí Vamos, tengo el tótem Ponlo, pongo aquí Ponlo ahí, ponlo ahí Hice un youtuber para ponerlo ¡A partir, madre! Ahí está Tengo un truco de lag Vale, me tiraron A mí también, pa Tienes un putero de lag Mira, vamos para acá Vamos a intentar agarrarlos en la zona Hay que darle la vuelta al anillo rojo Nos metemos por The Pit Vámonos por The Pit Alginorilla rojo Vamos por The Pit, por The Pit Aquí hay una caja morada A lo mejor hay un chalequito aquí para ti Ah, no Ayúdeme Me quedé a tu lado ¿Cómo que te quedaste a tu lado? Me quedé un poquito a tu lado ahí Era una banqueta, negro Vámonos, vámonos Quedan 35 segundos Tenemos que alcanzar a dar la vuelta por The Pit Para que no nos agarren Mi mamá no me vas a ir ahí a Tepi ¿A Tepito? ¡A Tepito! ¡Puta y se corren todas, perras! No me sirve a mí la Devotion, pa La neta, güey No le di ni un balazo al vato, güey Es que la Devotion es para agarrarlos en corto, güey Sí, está bien brava, ¿no? Para la distancia Sí La pinche Devotion con el Turbocharger, güey Haces mierda a cualquiera que se te cruce enfrente, güey Sí, mona Verga, verga, verga Corre, 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 corre No te detengas con nada No te detengas con nada, güey Y si te llevo conmigo Y que me digas, bandido Te quiero como enemigo Pincho, Wister Corre, Wister No te detengas con nada, güey Con nada Guadalquista, güey Mi mamá viene con la chancla Me detengo, vergas Jesus Christ Diría el niñito Jesus Christ ¿Así le haces, no? ¿Has mirado? A ver, voy a abrir a la Devotion No, porque ahorita hay combates cercanos De tercer tipo Venga, güey Ok, el círculo rojo se tendría que cerrar aquí, güey Si no, vamos a valer Vamos a dar aguanta Por acá, por acá, por acá Si lo puedo atravesar Por acá, por acá, por acá ¿Crees que lo puedes? Ok, nos va a tocar poquito la zona Pero alcanzamos a dar la vuelta por este lado Parra Ah, mira, un Apex Un paquete Ok, viene, mira Nele Espero que los otros teams se crucen, güey Estoy esperando eso Te dispararon, ¿no? ¿Qué te... Cúrate, Wister, cúrate? Como un disparo No voy a detectar heroína, perro Perro, heroína Vamos por acá, por acá, por acá Para darle la vuelta al círculo Chale, le quiero pegar un trago a mi cheve Nomás la abrí Eh, salud, perrito Yo también la abrí Apenas le acabo de dar uno Ok, aquí hay gente, aquí hay gente Aquí hay gente, espera, 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 espera Entraigo el totem Pone el totem aquí Pon el totem aquí No, está muy... Está muy lejos, güey Mejor allá, entre los árboles, acá, era Es que ya nos vieron, güey Hay que apurarnos, ya nos vieron, güey, por acá No, güey, están looteando, güey Hay que llegarles, hay que llegarles, hay que llegarles Aguanta, güey Ahí está Ok, este es el Gibraltar, el que nos trae No, no me chinto Y están bien escudados, los perros, güey Oh, es que les llegó el otro team, güey Les vamos a hacer el sandwich Ok, arriba Sí, güey, les llegó el otro team, güey Les llegó el otro team Les llegó el otro team, les llegó el otro team Vamos, vamos, vamos Yo no traigo death protection Le quebré el escudo de Gibraltar, le quebré el escudo de Gibraltar Ahí les bastó, ahí bastó Están reviviendo, están reviviendo Ahí les voy, ahí les voy Ahí les voy, ahí les voy, yo les pego por dentro Yo por afuera, yo por afuera Llegó el otro team, llegó el otro squad Me curo, me curo, me curo, me curo Oh, shit, oh, shit, oh, shit Ayúdenme Venga, me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando Activo, activo, activo para que vean Activo para que vean Arre, ahí ya lo voy a hacer Espera, espera, espera Espera, no lo mates, no lo mates No, mierda, 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 mierda Ah, iba a lutear la puta caja, güey, y valí verga Ah, me chingo, güey, a balazos de pinche escopeta al perro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No trae escudo, güey, eh Es un Pathfinder nomás Te curo, te curo, te curo, te curo Cúrame, cúrame, cúrame Es el último squad, güey, creo que nomás queda ese cabrón Arre sin habilidades, güey No mames, güey, me ganó el tiro con la escopeta, perro Nooo Nuestro champion, Tydra Ya me voy a la del Güey, era el único, perro Güey, me ganó el tiro con la escopeta, güey, no mames Le bajé 33, güey, de una escopeta a esa mamada ¿Qué, perro? No mames, güey No, güey, me trenzó a mí también Tenía la escopeta, no te huites Lo agarré yo con la Devotion, le reventé el escudo, pero Güey, fácil, estaba dos disparos, güey ¿Por qué no le llegué con la R-301, güey? Si lo hubiera tirado ahí, güey ¿Un balazo de qué? Estoy bien pendejo, güey Con la R-301 si lo hubiera tirado, güey Ya no me voy a sentir más baja, güey Hijo de puta Que sea nivel 500 no significa que sea bueno, güey Juego un chingo, ¿no? Me la paso jugando todo el día a la larga Todo 15 días jugando acá y nomás tu de nivel, ¿qué? Porque se trae una kill y se muere y fueras de esas, como yo No, güey, hay veces que sí me aviento varios kills, güey, pero Sí, güey, ¿cuántos te traje el otro día tú, Ragnar, cuando ganamos la reta? ¿8 o 9? A la verga Ese estuvo, güey, ese estuvo Powerful Ahora sí que podía decir en ese rato, que me tope me lo chingo Ese estuvo Padawan Estratégico, perro, el modo, así como jugamos ahorita está bien ¿Que estábamos pendejeando la mayor parte del huevo? Sí, güey Pero alerta Pendejismo estratégico, pa No, 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 malinterprete Lo único que sí, güey, déjame grabar el otro juego, me gustó la plática que tuvimos No, 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 no